Han pasado más de 20 años de la dolarización en El Salvador. Aunque para los impulsores fue un salto positivo, muchos continúan lamentando la pérdida del Colón. Pero, ¿se puede desdolarizar? De que se puede, se puede. De que debería, creo que no. O sea, creo que nadie deliberadamente quisiera desdolarizar. Este expresidente del Banco Central de Reserva planteó dos puntos. La desdolarización se da porque el gobierno así lo quiere o se ve obligado a hacerlo. El detonante sería que la situación fiscal del país empeore. En reiteradas ocasiones, funcionarios han dicho que la caja financiera ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de COVID-19. Aunque han logrado honrar las deudas, se han experimentado retrasos en pago de salarios y otros gastos. De continuar así, el panorama no pinta alentador. El tiempo máximo para llegar a ese punto podría ser dos meses. Lo que está pasando ya, que hay problemas para pagar salarios, etc. Si eso se generaliza y llega un momento en que el gobierno realmente no tiene ya una mayor escala para ahorrar el pago de salarios o para ahorrar el servicio de deuda, ahí ya no queda más salida que la desdolarización. En el corto plazo, todos los sectores de la sociedad, incluidos el gobierno, se verían afectados. En el periodo de transición, que podría durar hasta tres años. Los efectos son indescriptibles, porque las instituciones financieras tendrían que optar por el corralito financiero. Es decir, la restricción de la libre disposición del dinero que las personas guardan en el banco. Si uno tenía 10 mil pesos, que eran 10 mil dólares antes del corralito, ya después del corralito eso seguían siendo 10 mil pesos, pero ya no valían 10 mil dólares si no valían la tercera parte o la cuarta parte. Entonces hay una pérdida del poder del dinero de la gente que tiene dinero en el banco por la devaluación. Esto puede provocar casi un hecatombe. Por eso es muy importante que este tipo de medidas deben de hacerse de manera consensuada con los distintos sectores, porque uno de los aspectos que son muy importantes frente a este escenario de este tipo, si se llegara a dar, porque hay que decirlo que esto es hipotético, requeriría que tanto las empresas como las personas no saquen sus ahorros, porque de lo contrario inmediatamente la inflación incrementaría y la situación se agravaría aún más. De momento no hay un escenario propicio para desdolarizar al país, pero son temas que deben abordarse desde los tanques de pensamiento, gobierno y partidos políticos, dicen los expertos. Lo cierto es que El Salvador no debe caer en bancarrota. Para ello hay que implementar políticas públicas para recuperar la economía. En este momento no es conveniente, habrá que esperar que la economía se estabilice, que la situación esté mejor para ver si es factible en su momento evaluar las posibilidades de desdolarización. Es un reto gigantesco para este gobierno desarrollar obviamente una estrategia que permita superar esta grave crisis, desde la cual no vemos todavía ninguna salida clara en el marco de las medidas que el gobierno esté tomando. O aplicar medidas de ajuste fiscal que los últimos gobiernos se han negado a implementarlas. La administración actual insiste que no incrementará IVA o creará un nuevo impuesto, para no afectar los ingresos de la ciudadanía. Sin embargo, son decisiones que en algún momento deben tomarse, aseguran los profesionales en economía. Pero ya cuando se encuentre en una situación de o ajusta, aumentando impuestos o reduciendo gastos, o una combinación de las dos cosas, o ajusta o quiebra, ahí vamos a ver si realmente se mantiene en que no quiere ajustar. ¿Un proceso de desdolarización debe o no pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa? Un tema tan importante y tan delicado sí requiere de reformas de la ley de integración monetaria. Si bien se contempla ahí que pueden circular ambas monedas, ambas tienen la facultad de aceptación y de legitimidad de circulación, eso no significa que el gobierno está autorizado a seguir inyectando colones, porque hay ciertos artículos que, por ejemplo, lo dicen en el sentido contrario, y es que los bancos están obligados a, cuando el público se presente, a darle el vuelto o los cambios en dólares y no en colones. Por ser ley secundaria, la integración monetaria requiere 43 votos para su reforma. Para El Noticiero, Lidia Magaña.